Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al segundo episodio de Lore Play de Elden Ring Bienvenidos al castillo velotormentoso Un castillo del que aparte de tener un diseño descomunal Alberga una cantidad de lore, una cantidad de historia increíble Así que vamos a comenzar con ella Este castillo fue erigido por el gran señor de la tormenta Un guerrero que supuestamente era imbatible, era poderosísimo Hasta la llegada de Godfrey Se enfrentó a él, Godfrey salió venciendo Por lo que el señor de la tormenta murió No se sabe muy bien quién era No tenemos constancia del personaje en sí Por lo menos en el juego base Lo mismo en el DLC, acabamos viéndolo Pero aquí simplemente fue un gran señor que tuvo mucho poder Un gran guerrero, pero Godfrey llegó y lo derrotó De hecho, era el mejor guerrero posiblemente de las tierras intermedias Porque cuando Godfrey lo derrotó, ahí perdió su gracia divina Es decir, en ese momento fue cuando Marika le arrebató la gracia divina a Godfrey Y le dijo, lárgate de las tierras intermedias Porque tú, digamos que ya aquí no vales para mucho Ya volverás más adelante Ahora tienes que guerrear en las zonas exteriores hasta que mueras Prácticamente fue eso lo que le dijo Marika Entonces, ¿qué ocurrió? Que este castillo se quedó inhabitado Es decir, no tuvo señor Hasta la llegada de Godric En este episodio de Loreplay vamos a hablar sobre todo de Godric Un personaje odioso Y de una personajilla que lo va a compensar porque la vais a amar Ok, vamos a darle cañita entonces A lo que viene a ser el gameplay de este Loreplay Y vamos a ver que nos encontramos aquí Porque nada más comenzar, vamos a ver una cosa interesantísima El castillo, como veis, está medio derruido Fruto de una gran batalla Y sobre todo una gran corrupción Ahora lo veréis Activamos la gracia, muy bien Voy a seguir llevando la katana ¿Por qué no? Voy a hacerme a ella, aunque luego cambiaré seguramente Y aquí tenemos a Ghost Talk Ghost Talk es un personaje muy curioso Ahora vais a ver por qué Vamos a hablar con él y os cuento la historia después Mirad Eres un sin luz, ¿verdad? Te recomiendo que evites la puerta principal del castillo Está muy bien protegida por las manos curtidas Prueba con este agujero ¿Qué es ese? ¿Ok? Los guardias desconocen su existencia Te colarás en el castillo sin que te vean Vamos a decirle que sí Es interesante decirle que sí Así se habla Eres justamente el tipo de sin luz del que me gusta Rezo por tu éxito Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Mirad Ghost Talk en principio nos dice Mejor que entrar por la puerta principal Que él nos puede abrir Y que están todos los soldados de Godric ahí Para reventarnos Vente por aquí A él le interesa que entremos en el castillo Antes de continuar viendo su diálogo Fijaos que a Ghost Talk le falta un brazo ¿Vale? O parte de un brazo Muy bien Esto es porque ha sido víctima De los abusos de su señor Y es interesante saber esto Porque al principio Ghost Talk Fue diseñado Para ser el hijo de Godric Sí, el hijo de él Que heredaría su corona Y por ende el control del castillo Cuando lleguemos al final Y enfrentemos a Godric Y lo derrotemos Veremos lo que pasa con Ghost Talk ¿Ok? Pero digamos que esta historia No gustó a Miyazaki Ni a George R.R. Martin Y le cambiaron totalmente el rumbo El norte Por lo que ahora mismo es un simple sirviente Que sí, ha sufrido Los malos hábitos de su señor Pero que ahora simplemente quiere que Ahora veréis lo que quiere Simplemente es eso Quiere que entremos al castillo Y nos dediquemos a A reventar todo A matar a todo Y matar como no A Godric Es un saqueador por cierto Y esto lo vais a ver ahora No sé si voy a recordarte el castillo Sentencia Vale, nada más Perfecto No hay más No hay más por ahora Es un saqueador Es un Paches Light ¿Vale? Muy muy light Bueno Pues aquí tenéis El diseño del castillo Y vamos a enfrentarnos Al primer enemigo Primer enemigo Que nos va a Contar Muy bien Sin decirnos una palabra Lo asqueroso Y lo digo así Lo asqueroso Que era Godric Lo siento Pero yo le tengo un odio Asquerosísimo Ahí tenéis Lo que es Un águila ¿Vale? Un águila Que como sabéis Pertenecía A esta A A esta A ese clan ¿No? El clan de Del gran señor De la tormenta El clan de la tormenta Tenía a las águilas Como animales Totalmente nobles Animales a los que le rindían Incluso culto Es decir Que eran respetados Y venerados Un animal Un animal muy Ostentoso Como digo Como el símbolo De serros Para Godfrey Un símbolo De monarquía Aquí estaban Las águilas Pero claro El castillo Ya sabéis Se queda sin Ningún señor Godfrey Respetó a las águilas Pero Godric no Godric Quiere que Todo aquel ser Que entra al castillo Este hecho Para defenderlo Por lo que Cogió a estas águilas Vuelvo a repetir Un animal Super noble Querido Respetado Y fijaos lo que Tienen las patas Garras Sí Cuchillas Godric cogió A las águilas Y les clavó las cuchillas Les injertó las cuchillas Para su propia defensa Es decir Mancilló A este pedazo De animal Pedazo que lo vamos a odiar Lo sé Lo vamos a odiar todos Porque ya sabéis Que las águilas Son muy puñeteras Quitan mucha vida Se mueven de una forma Super Es un muy buen enemigo Es asquerosísimo Pero bueno Ahí veis Ahí está Perfecto Las pezuñas Que al fin y al cabo Ahora las garras Ya no son garras Ya son directamente Cuchillas Es una pena Pero eso fue lo que Hizo Codric Ya vais entendiendo Su forma de actuar ¿No? Vamos a pasar de ellas No quiero combatir contra más Quiero pasar totalmente Y vamos a lo que de verdad importa Por aquí No hay Nada importante Nada guay que coger Sí que vais a ver Ahora lo veremos aquí Cuando lleguemos aquí Llegamos aquí Hacemos así Es aquello Aquello que veis ahí al fondo Efectivamente Es la capilla de la espera Donde comenzamos el juego Como os conté Que estaba enlazada Al castillo Lo tormentoso Pero que alguien Por lo que sea Rompió los puentes Para que Nos acercasen Al castillo Vale Y puso Uno de sus defensores Allí Que es justo el que derrotamos El injertado Uno de los injertados Un vástago O bastardo Aquí tenemos El escuro de cuero Ahora leeremos Porque es importante Y Estos guerreros Estos guerreros realmente Cuidadito con ellos Que son poderosillos O sea no son Son esclavos Son esclavos Tal cual Esclavos Esta gente realmente No quería combatir Contra Ningún enemigo De Ahí está Enemigo de God Ni nada por el estilo Pero era gente Que iba enfocada A la cárcel Iba derechita a la cárcel Habían cometido algún crimen E iban Eso A ser Condenados Y juzgados Condenados y demás Pero Godric los captó Y le dijo Ven para acá Ya que vais a la cárcel Mejor Que nada Poneos a defenderme a mi Entonces No es tan de parte de Godric Pero Mejor que ir a la cárcel Pues se queda aquí Defendiendo el castillo Eh Vais a ver Que aquí Godric Cogió a muchos Muchos enemigos Para que lo defendiesen El equipo Interesante lo que hemos cogido Un escudo De cuero Dañado Escuro de cuero De los soldados Del velo tormentoso Al igual que el castillo Está lleno de agujeros Y espinas Hay quien dice Que es la maldición Del injerto La que provoca Semejante infortunio Mientras que otros Aseguran que su origen Es algo mucho más Siniestro Que se oculta Las profundidades Del castillo Si También lo veremos Eso Esa cosa más siniestra Es la muerte inscrita Es la necroplaga Que proviene de Godwin Del cuerpo en descomposición De Godwin Ahora os contaré un poquito La historia Pero primero quiero que veáis De hecho aquí están las espinas Y demás Como veis Eso viene Todo eso Viene de Godwin Que lo sepáis Cuidadito aquí Que no quiero problemas La katana no es un arma Que me encante Por lo que bueno Estos Eran sirvientes Sirvientes Maltratados Estos eran los encargados Digamos De limpiar el castillo Por así decirlo Y demás cositas Así que no tienen Como veis Ninguna capacidad ofensiva Pero ahora mismo En el estado en el que Se encuentra el castillo Pues también lo defienden Que remedio Godwin les ha dado esa orden Ahí está ¿Veis? Este soldado También está Está siendo afectado Por la necroplaga ¿Veis las espinas? Pues está siendo afectado Por la muerte inscrita Que al fin y al cabo Es una corrupción Ahí están Las garras punzantes No tienen historia Lo voy a repetir Objeto que coja y no leas Porque no tiene Una historia realmente importante Simplemente que están ahí Y ya está Y bueno Ya vais a ver el diseño Del castillo Como no hay No hay nada ostentoso Nada de Oh, lujos Y nada, nada, nada Ey, chicos Venid para acá Así me gusta Así me gusta Cuidadito Ahí está Y Importante esto Voy a romper Voy a romper esto Primero los Los barriles Hay que romperlos Os voy a enseñar una cosita A ver si puedo enseñaroslo Rápido Porque esto es algo Que no mucha gente Se da cuenta Que es al más Puro estilo Midir Venimos por aquí A ver dónde está la torre Vale Fijaos en una cosita Voy a venir más o menos Por aquí Para que lo veáis bien Ahí está Al más puro estilo Midir ¿Veis quién está ahí? Ese es Ghost Talk Sí Ghost Talk nos está acechando Como Midir en Dark Souls 3 En el DLC de la ciudad anillada Nos está acechando Vuelvo a repetir Es un saqueador Y aunque no quiere realmente El mal del todo Para nosotros Porque es lo que pretende O lo que le gustaría que pasase Es que derrotásemos a Godric Está ahí por si Cualquier enemigo nos mata Y si nos mata Cualquier enemigo Él va a saquear Nuestro cuerpo Efectivamente Él va a comportarse De esa forma Para llegar a él La forma más rápida Cuidadito por aquí Es por aquí Ahí está Nos venimos por aquí Vamos a hablar con él Tiene tres localizaciones No voy a enseñar las tres Porque ya digo No es nada importante Ni relevante Simplemente como veis Que está aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú! ¡Oh! Estupendo Me alegro de que hayas venido Esta pequeña recompensa La reservaba para ti Acéptala por favor Y nos da una gracia de imitación Que es una gracia falsa ¿Vale? Nos ponemos en marcha pues No me gustaría que te beses con los guardias Que te beses con los guardias Perdón ¿Qué crees que va a pasar Si los guardias te ven dando la nota por aquí? Esto simplemente Nada importante Nada relevante Y nada interesante Bueno pues ya está Ahí lo veis Nos da esa gracia de imitación Ya veremos Cuando lleguemos al punto De las gracias divinas La bendición del árbol aureo ¿Para qué significa esa gracia? ¿Para qué significa Y para qué sirve esa gracia? Nada importante Pero bueno Como veis Nos dice ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! Te doy un regalito Y tranquilo, eh! Y que no te vean los guardias Como diciendo ¡Ojo! Que me ha pillado Seguramente estará Sospechando Le voy a dar un regalo Para que confíe más en mí O sea básicamente es eso Diréis si Es un Paches de la vida Aunque Paches Paches El verdadero también está aquí Así que no hay ningún problema Pero bueno Él quiere y ya digo Que derrotemos a Godric Y si por lo que sea Fracasamos y nos matan Pues oye Saquea nuestro cuerpo Y eso que se lleva Así que Por eso que Ghost Tok es No es mala persona del todo Pero tampoco es bueno Ahí veis El emblema de Cerros ¿Ok? La mascota de De nuestra vida Godfrey Increíble Cerros Ya lo veréis Venga por aquí Me gusta esto Perfecto Ay Dios mío La katana Voy a ponerme el escudo ese Por cierto Nunca me lo he puesto Voy a probar cositas nuevas En este gameplay Armas nuevas Y ya que la katana No es fruto de mi devoción Voy a llevarla Por lo menos hasta que derrotea A Godric La voy a llevar Y cuando lleguemos a Liurnia La cambiaré Seguramente Porque es un arma Que ya digo Voy a ver este escudo Nunca lo he llevado Y no sé Que tal anda de defensas Vale No tiene Pero tiene para defender Vale Eh ¿Qué pasa aquí? Vamos a entrar ¿Y sabéis que nos va a encerrar? Ghostok Y de hecho vais a escuchar Que se ríe de fondo ¿Por qué? Porque aquí Ghostok sabe Que seguramente este enemigo Que nos vamos a enfrentar Nos vaya a derrotar Este enemigo Es un caballero exiliado El que vais a ver ahora Ya si es un guerrero potente ¿Vale? Por su armadura y demás Pero Por lo que sea Hicieron algo En su territorio En su castillo En su tierra Y los exiliaron Los echaron Godric Los recogió Y aquí pensaréis Oye pues Godric No es tan mala persona Hoy está Acogiendo a todos aquellos Que iban o bien a la cárcel O bien Fueron exiliados De su patria O sea que Al fin y al cabo Tiene un buen fondo Para nada Él los quería utilizar Escuchad ahora ¿Escucháis que se ha reído? Ahí está Cuidado aquí Que este tío Pega fuerte Pega muy fuerte Ahí está Vale, vale Corre, corre, corre Voy a intentar Hacerle backstaff rápido Y le voy a meter El combatar de la katana Que es bastante bueno Cuidado aquí Que ahora ya empiezo A utilizar Como veis Las artes de la tormenta Porque las artes de la tormenta Como que fueron Se conocían mucho Entre los guerreros Se conocían muchísimo Dame una Armanda Aquí está todo oscura Si no pasa nada Y conseguimos Un objeto interesante Que es el talismán Con espada curva Un talismán Que proviene De cierto personaje Que está ligado Con Malenia Casi nada Pero bueno Aquí no nos dice Ninguna historia Llave oxidada Ahora os voy a leer El talismán Aquí salimos La llave oxidada Nos dice simplemente Es una llave oxidada Vale Nos vamos a equipar El talismán ¿Por qué no? El que aparece Una espada curva Y un espadachín Mejora las contraguardias Se dice que un espadachín Ciego fue el creador De esta técnica Básicamente Nada es importante Hasta ahí Vuelvo a repetir Cosa que yo No lea Es porque sinceramente No tiene una historia Importante Por eso no lo voy a leer Lo voy a dejar Lo voy a dejar ahí Vale No pasa nada Por aquí Nada importante Por allá Así que eso Era un caballero exiliado Pero ya poderoso Ya sí que sí poderoso Ahí está Y aquí está Llave oxidada Usada Muy bien Vamos a darle cañita Esta zona Como veis Pues no es muy allá Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir También lo mismo Que el castillo Está hecho para guerreros No vais a ver lujos Ningún tipo de lujo Nada de nada Vale 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 Cuidadito aquí Que a estos enemigos Los carga el diablo Ahí está Corre 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 Ahí va Noto que las armas A una mano Ahí está Son casi más Tienen más DPS Ahora mismo Tienen más DPS Que las armas a dos manos Ahora mismo Luego ya cambia la cosa Pero por ahora Hola colega ¿Dónde vas tú? Ahí va Hasta luego Lo de que Godric Parezca buena persona Pero sea mala En realidad El propio Ghost Talk No lo ha enseñado Y es que ahora hay un No un enemigo Sino un Ahora lo veréis Lo que demuestra Que al final Godric es muy mala gente Pata de ave De 4D2 Macerada en una solución Medicinal plateada Objeto que puede crearse Aumenta temporalmente Descubrimiento de Objetos Antaño Los más necesitados Roían incluso la carne De la garra De un ave Pobrecito Seguimos viendo Que bonito La zona de De la capilla De la espera Donde nosotros llegamos Y ahora vamos a continuar Por aquí Que guay Esta zona así de día Está de guay De noche Es más bonita Pero se ve muchísimo menos Entonces De este señorito Vamos a pasar Aunque podría darnos Espérate Que este podría darnos Una parte de su set Lo tiramos Es muy fácil Que se caiga Cuando pega Y demás A veces Ahí está A veces se tira El solo Se cae El solo Es muy muy duro Porque la alabarda Es súper potente Vale Perfecto Es súper potente Está alabarda Pero bueno A ver si nos da Parte de su set Que es lo que quiero Ahí está Cuidadito Nos curamos Me voy a curar Eso sí Aunque tengo Diréis Ah, que tienes un vial solo No pasa nada Corre Efecto Efecto Ese delay A veces los delays Juegan en nuestro favor Os lo digo ya Cuidadito Ahí Casi me mata Ahí va Perfecto Ha faltado poquito Que poco cura esto Vale, vale, vale Perfecto Muy bien Eso es lo que quería Por favor dime que sí Dime que sí Dime que sí Toma Así me gusta Y es el modificado Perfecto Muy bien Parte de un conjunto De armadura completa Y gruesa Que cubre todo el cuerpo Este casco Lo llevaban los caballeros Que se vieron obligados A abandonar su hogar Exiliados Ya fuese por una desgracia O por sus propios errores Todos y cada uno de ellos Eran feroces guerreros consumados Quizá por ello A pesar de haber perdido su territorio Seguían manteniendo El título de caballeros ¿Veis? Me encanta Me lo ha dado y ya está Se ha explicado la historia Perfecto, perfecto Guay, guay Me gusta, me gusta Por eso conviene Ir matando a todo Aquí tenemos la gracia divina Por eso no me ha importado derrotarlo Porque justo aquí Tenemos esto Ahí está Muy bien Ya llegamos aquí Ahí estamos Mirad, en este punto Podemos ir a la mesa redonda Creo que sería buena idea Ahora mismo Y ya os explico un poquito ¿Vale? Os explico un poquito De la mesa redonda Y mejoramos nuestro personaje también Muy bien Deja mi mano sobre ti Solo será un momento Melina nos va a llevar A la mesa redonda Mesas redondas Podría deciros a partir de ya Para que quede más claro Que hay dos Hay dos Una que es la real Y otra que es la etérea Podríamos decir Ahora vamos a la etérea Ya os explico Aquí está Esta mesa redonda Es Un limbo ¿Vale? Es un limbo No es nada físico Por ahora Luego veréis que sí Cuando lleguemos a la indel Pero ahora mismo Es una imagen proyectada Un limbo Esta mesa redonda Está hecha Para albergar A todos los sin luz Y que tengan un sitio De descanso De reposo Para mejorarse Para que tengan más opciones De llegar hasta el árbol áureo Y restaurar Todo lo que viene a ser La gracia divina Círculo de Elden Etcétera ¿Ok? Entonces este lugar Está hecho precisamente Para eso Para que los sin luz Tengan un poquito más De oportunidad De equiparse mejor De mejorarse Y llegar Hasta ese árbol áureo Aquí como veis Son muchas espadas Y curiosamente Hay un hacha Un hacha Que parece ser lanzada Desde allí Ya veremos por qué Tenemos varios personajes De los que por ahora No hablaremos nada Todavía no Si voy a hablar Es con Hugh Porque voy a mejorar mi arma Por eso he venido aquí Hugh Joder Este personaje Tiene una historia Increíble Que va a lo largo De toda la aventura Veremos su evolución A lo largo de toda la aventura Por ahora puedo deciros Que efectivamente Es un prisionero Como estáis viendo Está encadenado Es un ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Me lo apunté Porque siempre Lo uno a Miss Begotten ¿Vale? Es digamos Un ser primigenio Venido de una época Muy anterior ¿Vale? Y por ello Era tratado Al principio Con respeto Hasta que Por el hecho de que La orden dorada Ya fue evolucionando Pues al final Lo trataron Como seres inferiores Y por eso Está siendo tratado Como un Como un esclavo La reina américa Le dio un propósito Y esto Él mismo lo cuenta Ahora mismo Es un herrero El pobre Ahora veréis Un nuevo rostro Da igual No importa Enséñame tus armas Empecemos a forjar Está como que Condenado Su misión Y su condena Es la de estar aquí En la mesa redonda Para mejorar Forjar y mejorar Las armas De todos los sin luz Para que tengan más posibilidad De llegar hasta El gran árbol La reina américa Le dio Digamos Una misión Extra Intentar forjar Un arma Que matase A un dios Tened en cuenta Que matar a un dios No era nada fácil De hecho Hasta que Rani Activó El tema Con el fragmento De De una de la muerte Que le robó A Maliketh Hasta que no llegó La noche De las cuchillas negras Activó su poder Imbullendo Esas cuchillas negras Y mató a Godwin Matar a una deidad No era nada fácil No se podía realmente Hasta que no tuvieses Un arma Capaz de Por lo que Vamos a mejorar Esto mismo Y ya está Básicamente Las cadenas Esto si lo voy a leer Veo que te has fijado En las cadenas Nada del otro mundo Soy un prisionero Y estas son mis cadenas He sido apresado Por este sitio Y forjaré armas Para vosotros Necios Eternamente Eso es todo ¿Por qué nos llama necios? Porque Hugh Ha visto demasiado Sin luz Venir Llegar aquí Que le forjase las armas Para luego perecer Para luego que no fuese nada Para luego quedarse en el camino Y lleva aquí prácticamente Toda la eternidad Para él O sea que Está ya cansado Y no ve sentido Ni objetivo En lo que estamos haciendo Hasta Que nuestro sin luz Empiece a avanzar Y entonces se dará cuenta De que Ojo Lo mismo si que Este sin luz es especial Y me conviene Forjarle armas Y demás Bah No de más importancia No te guardo rencor No es culpa tuya Que me hayan apresado Además No me importa forjar A pesar de mis peculiaridades Puedo reforzar armas Sin distinción Llegado el momento La técnica No falla Además Me ayuda a olvidar Por un momento El puro terror Que ella Infunde Que ella Infunde Aquí tenemos Un Detrato de Godfrey Guay Como mola ¿Quién es ella? Bueno Yo creo que está muy claro Quien es ella Pero bueno Muchacha de De pelo dorado Muchacha De pelo dorado Bueno Lo dejamos aquí Ya digo Esto para más adelante Porque hay que hablar Con mucha gente Mucha gente Gideon Este es un padrastro Ahora veréis de quien El padrastro de quien Y no tiene buenas intenciones De aquí Subir de nivel Podemos subir un poquito En destreza De todas formas No sé que arma Llevaré por ahora Pero yo digo Hasta que derrote a Hasta que derrote a A nuestro amigo Godric No sé muy bien Ya escogeré un arma Si queréis vosotros Elegid que arma Que queréis que lleve ¿Vale? Decidme que arma Ahora mismo Las que tenemos Son las que tenemos Es decir Es para un desfurementado Rector ornamental El mayal Las garras punzantes Y poco más Vosotros decidís Que queréis que lleve De arma Que pueda coger ahora mismo ¿Vale? Y bueno Diréis Acre ¿Por qué no vas por aquí? Subes Coges el tema del talismán Del salto de tal Que quita más daño El salto Tranquilos Al castillo El castillo velotormentoso Hay que volver En dos ocasiones más Así que No os preocupéis Oh, qué bonito, eh Qué guay Águilas Ya sabéis Por puñeteras que sean Por asquerosas que sean Estas Estas señoritas Eran majestuosas Alabadas Reverenciadas Muy bien tratadas Pero llega Godric Y hace de todo Con ellas Cuidado con ellas ¿Por qué la mato? Aunque no debería matarlas Porque Si no me van a perseguir Hasta el infinito y más allá Ah Venga Uy Si le iba a dar con esto Ala Bien La matamos La dejamos muertas Lo siento chicas Ya está Las águilas Como son animales Estaban adiestradas Para defender el castillo El señor de De la tormenta Las adiestró para eso Entonces Aunque Godric llegue Les arranque las patas Y le ponga injertos Ellas siguen con su idea De que hay que defender el castillo Por eso nos atacan Qué guapa está la historia De este juego, ¿no? Bueno Aquí hay un sitio Que hay que tener cuidadito Con esto Porque hay un caballero Y esclavo ¿Vale? Ahí está O sea que Realmente en este castillo Hay tres niveles De defensores Los Digamos la servidumbre ¿Vale? Que son como Ghost Talk Únicamente estaban hechos Para servir el castillo Recoger las mesas Limpiar y demás Luego estaban los esclavos Que ya tenían Cierta capacidad ofensiva Pero porque eran esclavos Y al cabo Tenían que saber defenderse Porque habían sido seguramente Ladrones O algo así Y luego los caballeros Que al fin y al cabo Eran caballeros Aunque hubiesen hecho algo En su tierra Para ser exiliados Pero seguían siendo caballeros Al fin y al cabo Estaban instruidos en combate Entonces ¿Quieres que no? Vamos a hablar Con cierto personajito Importantísimo Que lo tenemos aquí Y es Roger Roger es maravilloso Vais a ver Os va a flipar Oh, un placer conocerte El placer es mío Me llamo Roger Soy hechicero Como habrás podido adivinar Estoy buscando algo Por eso estoy en el castillo Bueno Cuando no estoy huyendo La de Astroplast La de Astroplast Claro está Pero no hablemos nada más de mí ¿Qué estás haciendo tú En el castillo velo tormentoso? Este lugar está repleto De cazadores de sin luz ¿Sabes? Sacrifican a los nuestros Como injertos No es exactamente El lugar que elegiría Para pasear Sin un propósito en mente Eh... Hemos venido por Godric Vamos a decirle la verdad Y ahora os comento La historia de Roger Ya veo Has venido a desafiar a Godric Y hacerte con una gran runa ¿Verdad? Imagino entonces Que la has visto ¿No? La gracia que nos guía Vale Disfrútalo mientras puedas Yo también soy un sin luz Como tú Pero a diferencia de ti Llevo mucho tiempo Sin saber nada de esta guía Aún así Nunca olvidaré la primera vez Que vine aquí A las tierras intermedias Tengo cierto dominio De algunas artes De combate mágicas ¿Quieres que te enseñe algunas? Importante esto Roger Es una especie de Logan ¿Vale? Logan de Dark Souls 1 Pues aquí Es un mago poderosísimo Un hechicero poderosísimo Pero muy humilde Digámoslo así Y a él no le da importancia Su poder mágico Por eso dice Bueno Conozco algunas artes mágicas No Roger no Tú eres increíble Tú Si viésemos realmente su poder Nos volatilizaría Con un chasquido de dedos Pero es importante Lo que nos cuenta Dice Yo también soy un sin luz Pero la luz guía me abandonó Hace tiempo Ya no veo esa luz guía ¿Por qué? Porque Para poner un poco en contexto Roger Se ha hecho eco Del problema de la necroplaga Al igual que su amigo Dee ¿Vale? Dee y Roger Eran antiguos amigos Mejores amigos Pero pasó una cosa Surge la necroplaga La necroplaga Que es Ya sabéis Lo que más o menos ha ocurrido En la noche de las cuchillas negras En el próximo episodio De Loreplay Nada más comenzar Os voy a contar Toda la historia Del principio Porque es el momento Será el momento Para que lo entendáis Pero para ponernos un poco En contexto Noche de las cuchillas negras Godwin muere Pero muere solamente Su cuerpo Básicamente Su alma Es la que se va ligando A Rani Y ahora eso Lo explicaremos luego ¿Vale? Entonces se queda el cuerpo Se queda el cuerpo sin alma El alma va ligada a Rani Y para generar la runa de la muerte Que eso entenderemos más adelante Entonces Su cuerpo Se queda en un estado de latencia Como de estar Entre los vivos y los muertos Pero está ahí Su cuerpo es llevado A las raíces del gran árbol Que también lo veremos Y se pone a descomponerse Se descompone Se descompone Se descompone Y de él Empieza a surgir la necroplaga ¿Qué es la necroplaga? Esta especie de corrupción Espinas Que lo que hace Es que levanta A los muertos A los no muertos Que todavía no están Que su alma no ha sido absorbida Por el gran árbol áureo Ya sabéis que Marika Llegó el momento En el que quitó La runa de la muerte Del círculo de Elden Entonces La muerte ya no afectaba Por igual A los habitantes de Necrolimbo Por eso se le conoció Como Marika la Eterna Claro Esos que no morían Al fin y al cabo Con la salida O con la creación De la necroplaga Empiezan a levantarse Veréis los esqueletos Veréis los zombies Que vamos a ir viendo Los barqueros tibiales Y demás Y aquí pasa una cosa Ante Esta nueva raza Que podemos llamar Que surge De los no muertos Vamos a llamarla así No muertos Hay dos Dos Digamos Dos opiniones Muy diferenciadas Los que opinan Que hay que aniquilarlos Ante todo Hay que erradicarlos Esa necroplaga Tiene que ser aniquilada Y esa es la opinión De Dee De Dee Y luego los otros Los que están Que dicen Vale ¿Por qué no buscamos Una solución A esta necroplaga ¿Por qué no los dejamos Tranquilos? Porque lo mismo Estos no muertos Que acaban de Resucitar De nuevo Lo mismo Ellos quieren seguir su vida Por su parte Sin hacer daño a nadie Si viven en la no muerte Viven en la muerte No muerte Este concepto ya se verá Cuando lleguemos a Godwin Pero lo mismo No quieren hacer daño a nadie ¿Por qué no los dejamos tranquilos? ¿O por qué no buscamos Una solución A eso necroplaga? Y aquí es donde entra Nuestro amigo Roger Que opina que Puede haber una solución Más pacífica Que la que Su mejor amigo Dee Tenía sobre Ponía sobre la mesa Que era de aniquilarlos Por eso se ha despegado de él ¿Por qué está aquí en el castillo El otro mentoso Nuestro amigo Roger? Porque ha surgido La necroplaga Y ha surgido una imagen Una manifestación De Godwin Nada más y nada menos En sus profundidades Por eso está aquí Y lo está buscando Podemos aprender Cualquier de esto Pero por ahora No necesitamos nada Así que lo dejamos Nada importante Así que lo dejamos Por ahora La misión de Roger De hecho luego irá Seguramente irá A la mesa redonda Cuando pase cierto evento Así que sin problema No os preocupéis por él Pero interesante Que ese personajillo Que veis ahí Es un hechicero De la leche Poderosísimo Cuanto más no poder Esta zona es muy complicada Porque se juntan Dos señoritos Podemos hacer una cosa Que es triggerar a uno Si se puede O sea Acercar a uno Matarlo rápido Cuidado con él Vale Y dejamos Al guerrilito Aquí Cuidado con él Perfecto Vamos a activar Este ataque muchas veces El de la tormenta Cuidado Vale Muy bien Ven para acá Ven para acá Guapo Vamos Ahí va Ahí no No lo he esquivado yo Perdón Ha sido culpa mía No os preocupéis Por el tema de viales Porque vamos a llegar a un atajo Hacia la gracia divina Entonces aquí no Corre 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 Siempre intento pillarnos Por la espalda Porque la katana Quita bastante por la espalda Parece que no Pero Uno Ahí viene Ahí viene Perfecto Tiene cierto delay Como veis En el aire Al enemigo Así que no No esquivéis justo Cuando hace el ataque En el aire Sino esperad un poquito No das nada No das nada tío Bueno Vamos a salir por aquí Ahí abajo tenemos Como veis Otro enemigo Esperándonos Se ha hecho de noche Bueno Veréis poquito ahora Pero no pasa nada Y llegamos Aquí Cogemos Una dorada ¿Veis? Los Todas las estancias Pues son estancias Muy austeras Muy parcas En detalles No hay lujo No hay lujo Es que no hace falta Que haya lujo aquí Y bueno Aquí debajo Ya estáis viendo Un bastardo Injertado Los experimentos de Godric Y de fondo Tenemos Un pedazo de cuadro De Godfrey El gran señor Este Digamos que era el salón De El salón comedor Podríamos decir Donde se reunían Los soldados de Godfrey Y celebraban Y tal Y aquí estáis viendo ¿Veis lo que pasa aquí? Chicos ¿Veis lo que hay aquí? Mirad Uno de los trolls Que tiene Le falta un brazo Y una pierna ¿Qué pasa? Y aquí hay un objeto importante Estos son los llamados Cocuns Las vainas De las que hablaba Roderica Estos son Digamos que estos Son los soldados Que acompañaban a Roderica Y que fueron Cogidos Y vamos Ya estáis viendo Lo que hicieron con ellos O sea Corre 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 Estos enemigos Estos enemigos Son muy puñeteros Ahí está Causan sangrado Pedazo de carne Puesto de bestia Y recuerdo de las crisálidas ¿Vale? Pues lo mismo Que Godric Hizo con Ghost Talk Que le arrancó un brazo Y lo tenía bajo su servidumbre Se supone que tú tienes que cuidar A aquellos ¿No? Que están a tu servicio Pues Godric no Godric Te utilizaba Básicamente Lo que hace es Utilizarte Para su beneficio No te acoge Te dice Te doy un hogar Y tú aquí estarás Tranquilo y seguro No Tú vienes Estás De mi lado De mi parte Y al cambio Te doy cuatro muros Para que te defiendan Pero cuando a mí me apetezca Te voy a arrancar Las extremidades Si me hace falta Para mis experimentos Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Hemos cogido Recuerdo dejado Por las crisálidas Sacrificadas En aras de los injertos Se trata de un broche Envuelto en terciopelo Rojo Fíjate Y con muchas manchas De sangre visibles Unos espíritus De débil silueta Tratan de comunicarte algo Pero sus voces No se escuchan O sea que estos son Aquellos que se aventuraron Junto a Roderica Para defenderla Pero llegaron aquí Y ya habéis visto Lo que pasa Ya habéis visto Lo que pasa Bueno Estamos Por aquí Eh Ya que tengo solamente Un vial Voy a hacer esto Ahí tenemos al injertado Cuidadito con él Listo Ahora podemos ir a A donde está Roderica Para continuar su misión Y que nos diga Así han terminado Mis coleguitas Pues sí Roderica sí Nos sentamos Ahí está Hacemos así Y nos vamos ¿Dónde está? Ah, ah, ah Fuerte principal Cantilado Aquí, 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 aquí Muy bien Ya lo hacemos Esta misión secundaria La hacemos, ¿no? Básicamente Si veis algún corte En el loreplay Va a ser por zonas De intermedias Que no necesitemos Ver ni nada Que no hay nada importante Hola Roderica Un placer de verte ¿Le has dado un mensaje A las crisálidas? Diles que las quiero Que a pesar de la cobardía De mi corazón Seguro que pronto Me uniré a ellas Le entregamos ¿Qué es esto? Un recuerdo De mis hombres Ay, cielos No puedo Y se pone a llorar Roderica es un amor De persona Ya os lo digo La pobrecita Ha descubierto Que sus crisálidas Están muertas ya Todos ellos Creían en mí Todos ellos creían Que llegaría a ser Alguien en la vida Yo Que no sé No sé hacer nada Derechas Pobrecita Va a ser mejor Que me vaya a la mesa redonda Puede que allí encuentre Mi propósito en la vida Recordamos que Es una sin luz Aunque su Su luz guía La haya abandonado Importante esto Por ejemplo Con Roger Os pongo el ejemplo De Roger ¿Por qué su luz guía Lo ha abandonado? Porque la luz guía Te lleva Hacia Intentar restaurar El círculo de Elden Es decir Tienes un propósito Hazlo Pero si te desvías De ese propósito La luz te abandona Roger Dejó de lado El querer llegar Al círculo de Elden Y restaurar No, no, no Él se empezó a preocupar Por esa muerte inscrita Por esa necroplaga Se fijó en eso Y su objetivo Fue ese Por lo que la luz guía Lo abandonó Dijo El propósito de la vida En la mesa redonda Junto a Hugh Por eso no he querido Contar mucho más de Hugh Vamos de nuevo Así que importante esto La luz guía Te puede abandonar Precisamente por eso Porque cambias tu objetivo Por el que verdaderamente Le importa A la propia Al propio círculo de Elden Así que Pobrecito Roger Pero tampoco es nada importante O sea Nada Nada relevante De aquí ya Si simplemente nos vamos a ir No quiero nada por aquí Nada por allá No me dejo ningún objeto Ni nada por el estilo Y ahora vamos a ver El injertadito este Que tiene Se las trae el injertado Tengo el arco por cierto Que esto se puede utilizar aquí Con las flechas Que al final no Ahí está Perdón Y nos puede servir este arco Mira esto papá Ven para acá Este enemigo tiene un Ven para acá Ahí está Tiene un truquito Y es precisamente esta puerta A ver si viene Voy a probar una de fuego Toma Ahí está Bueno tú mismo muchacho Ven para acá guapo La puerta por la que no puede pasar Por lo que al final Uy está en la cabecita Cuando le das a la cabeza Se va ¿Veis? Perfecto Aquí lo matáis Del que estos sean hijos de Hijos de Godric No sé No sé No hay ninguno Nada que te diga Que sí son hijos Pero todo indica que sí Que son Pues eso Bastardos Que fueron utilizados Fijaos Todos los miembros Amputados Cercenados Digamos que esto fueron Fallos Básicamente O sea que Godric Seleccionaba Que miembros Que brazos o piernas Eran los más poderosos Para ingentárselos Por eso Aquí atrae a los sin luz Básicamente porque los sin luz Son quieras que no Especiales En cuanto a poder Y aquí tenemos El gran Godfrey Los La Digamos los recuerdos De un tiempo pasado Que fue mejor Y como no Hacha de los altiplanos Godfrey Viene de la De la tierra de los baldíos Como ya sabéis Tierra de grandes guerreros Y el hacha Digamos que era Su arma principal Quieras que no Ya podemos quitarnos esto Y esto Buena Buena Así que El escudo al final Lo estoy utilizando bastante Fíjate tú Que cosas Y llegamos A esta zona Por suerte es de noche Así que Podemos pasar un poquito De todo Vamos a pasar Ahora mismo Vamos a pasar de todo No quiero combatir Contra nadie Aquí tenemos Un augurio Ya sabe su historia Espero que me deje Espero que me deje Espero que me deje Aunque me mates ya Si activo la gracia Está guay Vale Perfecto No pasa nada Ostras Vale Mata al perrete Perfecto Y nosotros Casi Cuidado Ahí está Y ahora Perfecto Augurios Encadenados Como estáis viendo Lo mismo Godfrey Los acoge Perdón Godric Godric Los acoge Para su Uso Para su uso Nada Esta gente Que estaba siendo Buen sagradito Estaba siendo Utilizada Básicamente Estaba siendo Utilizada Y nada más No tiene más Esto todavía nada Todavía nada Por ahora aquí nada Llevo 5 viales O sea que voy Bastante bien Voy a dejar esto Como estáis viendo Aquí no hay objetos Importantísimos Aquí lo que se hay Es otra Lo siento Tengo que coger esto Si o si Es que estas águilas Son el dolor Son el dolor Voy a intentar Dar en la cabecita Estas águilas Como veis Ya son más Poderosas Ya las Las han puesto Hasta una cofia Un Un yelmo Cuidadito Vale Se puede matar Saltando Pero también así Corre Uy Vale Uff Son muy difíciles Estos enemigos Son muy difíciles La virgen Que cosa Vale Tengo mi roll Si Muy bien Cogemos esto Hay una estatua Que se puede romper Ya sabéis como Para mejorar nuestra arma Y tal Por ahora nada Y aquí ¿Sabéis lo que voy a hacer? Una cosa que No recomendaría Pero que yo si voy a hacer Mirad Venimos por aquí Pasamos por aquí Un troll De los que utilizaba Como ya sabéis Godric Y diréis Bueno Godric Mucho Mucho Godric Pero ¿Cuál es su historia? Porque si Está utilizando al subjento Y demás Pero ¿Cuál es su historia? Ahora está aquí Está aquí justo Per Perfecto Ahí está Sin problema Nos sentamos tranquilamente Listo Este gigante Lo podéis llevar Para Este troll Lo podéis llevar Para que os rompa La estatua aquella Y las demás piedras Para mejorar el arma Y aquí mucho cuidado Que esto está hecho Precisamente Ahí está Invocación Invocador de tormentas Esta ceniza Creo que si nos decía Algo interesante ¿Dónde está? Ahí está Ocurrir el arma de infinidad Invocador de tormentas Una de las habilidades Que canaliza la tempestad Del viejo Del velo tormentoso Gira el arma Para crear vientos tormentosos A tu alrededor Usar el arma De forma repetida Permite que se lance Una señal importante Aquí por cierto Tenemos Vasijas Tarros ¿Vale? Tarros ¿Los veis ahí? Aunque se ve muy oscuro Pero los veis ahí Estos tarros están aquí Porque al fin y al cabo Los tarros Ya sabéis Todavía no sabéis Su historia Pero los tarros Básicamente lo que hacían Era coger cuerpos Ya muertos Y se los llevaban A las raíces del árbol áureo Para darle Digamos Más poder A ese árbol ¿Ok? Pero Muchos de ellos Están aquí Digamos Huyendo Los tarros No querían No querían problemas No querían Cuando la gran devastación Muchos de ellos huyeron Y demás Por lo que muchos de ellos Están aquí intentando resguardarse Pero Ya sabéis lo que pasa Godric los coge Los acoge Con un Con un propósito Cuidadito Vamos a matar a este primero Que este enemigo Se lleva bastante tiempo Es un poco coñazo Cuidadito que aquí no hay No hay daño Así que prefiero hacer así Tranquilamente Venid para acá Es importante coger Ahí está la semilla dorada Y Medirse Por ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí a oscuridad no se ve mucho La verdad Aquí Ya está Luchaste bien Bien ¿A quién tenemos aquí? Sin luz ¿Eres tú? Es obvio que no eres de los de Godric Soy Nefelilux Sin luz Y guerrera como tú Estoy aquí porque así lo ordena mi padre Es realmente repulsivo Esos injertos de Godric No son apropiados para un señor Ha corrompido hasta el mismo viento Nefelilux la vais a amar Ya os lo digo yo Es una especie de Soler Por así decirlo En cuanto a Personalidad Nefelilux Es curiosa Porque esta personajilla Tiene dos teorías ¿Vale? La primera Como su nombre indica Nefelilux Y sus ropajes Ella viene de las tierras de los baldíos Nefelilux Se parece mucho a Joralux Por lo que todo el mundo llega a entender Que es hija Hija De Joralux Hija de Godfrey Casi nada Pero, pero, pero El problema es que ella sabe utilizar Muy bien El arte de la tormenta De hecho a ella se le dio un halcón Cuando pequeña Bueno Más o menos cuando pequeña Joven Ya me entendéis La historia De ella Ahora mismo En este punto Es que ha llegado A las tierras intermedias Y está un poco perdida No sabe muy bien Que está haciendo aquí Pero entonces llega su padre adoptivo Que es Gideon Y Gideon le comenta Oye Nefelil En el castillo De Godric Está Godric Castillo Velotormentoso Está Godric Que es un ser Aborrecible Que está cogiendo a los sinluces Está cogiendo a toda la gente La está utilizando Le está arrancando sus miembros Para injertárselos a él Es decir Ve allí Y acaba con su mísera vida Básicamente Y Nefelil acepta ¿Por qué afecta a Nefelil? Acepta a Nefelil Nefelil acepta Porque ella Es una guerrera Digámoslo así Que está en contra totalmente De la injusticia Que se apiada de todos Que quiere el bien Para todos Y esto lo vais a ver Muy 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 detenidamente Muy muy con mucho detalle Con que nos avancemos En su misión En su quest Llegamos a la aldea Los albináuricos Y demás Lo vais a flipar Realmente Gideon Tiene otras intenciones Que son Hacerse con la gran runa Que tiene Godric Le importa a tres pitos Lo que le pasa A la gente del castillo Y tal O sea Gideon No es muy buena gente Pero engaña a Nefelil Y le dice Ven para acá Y revienta a todo ser Revienta a Godric Para que Liberes a la gente Que tiene Básicamente mal En plan Que la tiene subyugada Aquí diréis Pero Está matando a gente Se le matará A quien se le ponga por delante Que intente Defender a Godric Como no Pero ella tiene buen corazón Al fin y al cabo Muy 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 buen corazón Entonces La historia De Nefelilux Es que viene de los baldíos Es hija de De Jorilux Y en cierto momento Como Jorilux Godfrey Viene aquí Con la reina marica Luego pierde la luz Se vuelve a las tierras lejanas Y demás No, no, no Parece que hay una segunda teoría Muy interesante Y es que Nefelil Es hija O pertenecía al clan Del señor de la tormenta Por eso utiliza Las artes de la tormenta Y por eso tuvo un halcón En su haber Lo que pasa Es que ha llegado a cierto punto El señor de la tormenta Muere De manos de Godfrey Y Godfrey Digamos que la adopta Y se la lleva A las tierras lejanas A donde están los baldíos Y ahí es donde se cría Por eso tiene una forma De combatir Digamos intermedia Entre la tierra de los baldíos Y ese clan de las tormentas Entonces luego llega Lo que pasa con Godfrey Que ya Godfrey se pierde la luz Pierde a su luz guía Luego vuelve aquí de nuevo Como estáis viendo Tiende a ser el señor del círculo De nuevo Lo encontraremos más adelante Y entonces Nefelilux Es adoptada por Gideon Es acogida por Gideon Curioso Entonces por ahora En este punto de su historia Tenemos dos teorías Que sea hija de Godfrey Básicamente Criada a la tierra de los baldíos Y que Godfrey al final Le enseñase Cuando tomó el castillo Melotormentos O le enseñase Alguna técnica Del señor de la tormenta Cuando Godfrey desaparece Porque pierde su luz guía Sea acogida por Gideon Y entonces Gideon Empiece a instruirla En lo que a él quiere Sus pretensiones O bien Que nuestra amiga Kine Feli Realmente sea hija Del gran señor de la tormenta O que pertenezca Al clan de la tormenta Pero cuando este clan Fue Destrozado Por Godfrey Godfrey le acogiese Y le enseñase También sus artes Y las artes De los baldíos Pero cuando Godfrey Ocurrió todo lo de él De quedarse sin guía Y demás Y al final volviese Dejase Digamos que abandonase A Nefeli En pos de volver aquí A la tierra de Necrolimbo Y convertirse en señor del círculo De nuevo E intentarlo Fue acogida de nuevo Por nuestro amigo Gideon Es muy difícil Porque nada nos lo dice Y hasta que no consigamos Los objetos Las invocaciones De las águilas Y demás No podremos todavía Hacer una conjetura Correcta Pero es que ambas teorías Se sustentan bastante bien Cada una con Ya sabéis Su parte de teoría Que estos Dark Souls Al fin y al cabo Son Souls Y quieras que no Va a estar siempre así Si intenciones Sofira Godric Llámame El viento se ha teñido Con sus actos Estoy segura De que el padre Me permitirá ayudar En la lucha Padre Por ahora Cuando dice padre Se refiere a Gideon ¿Vale? Ya he perdido mucho tiempo Como compañeros sin luz Debemos seguir nuestra propia guía Y recorrer el camino Que nos lleva al trono El señor del círculo Ella si quiere Su Gideon Le está llevando a ello Entonces Por ahora Esta si la cosa Por ahora Tristemente Nuestra amiga En Feli Está siendo utilizada Y ella quiere el bien De todos Ella quiere el bien De que nadie Abuse de nadie Entonces Está siendo engañada Y la pobrecita Pero luego vais a ver Su final Es decir Este castillo Necesita un señor Cuando se quede sin Godric Necesitará un gran señor Que Por lo menos Guíe A la gente del Necrolimbo La guíe Con Con mano Digamos Con una mano noble Godric Está abusando De la gente del Necrolimbo Los está utilizando a todos Porque este castillo Básicamente rige Necrolimbo Necesita De nuevo Un regente Que sea bueno Y puede que Nefeli Puede que Yo no digo nada Puede que Nefeli Vamos a cierta cosita Que tengo que hacer Antes de enfrentarnos A Godric Antes de contar La historia de Godric Para entender mucho mejor La propia historia de Godric Ahora veréis Estamos llegando Al sitio clave Ahora vais a ver Por qué hago esto Hay alguien ahí ¿Qué me dejáis? Ahí está el árbol Aureo Aunque no se vea Porque hay niebla Ah Has venido a ayudarme ¿No? Bueno Eres muy amable Pero No Agradezco mucho tu ayuda Incluso viniendo de un sin luz Más allá de las apariencias La nobleza No es un requisito fundamental Para servir a la verdadera orden Puede que hayas oído hablar de mí Kenneth Haith Sucesor legítimo Del gobernante del Necrolimbo Joven sin luz Tengo que pedirte un favor Quiero que recuperares mi fuerte Se encuentra al sur Más allá del bosque neblinoso Lo ha tomado un comandante De velo tormentoso Un necio Que está completamente loco Por matar Obsesionado con la sangre Ojo cuidado Tiene Kenneth Haith Es un noble ¿Vale? Se supone Que era el sucesor Para regir Para reinar La zona del Necrolimbo Es decir Él estaría destinado A ser el regente Del castillo de lo tormentoso Y bueno Pues Regir sobre esta gente ¿Vale? Mandar sobre esta gente Pero Ha llegado Godric Y fijaos lo que está haciendo ¿Vale? Él tiene su pequeño fuerte también Su pequeño castillito Que es el El fuerte Haith Tenemos que ir ahora Para que veáis lo que está pasando Porque Los soldados de Godric Han llegado para tomarlo Porque quieren algo que hay ahí Algo muy importante que hay ahí ¿Qué estás esperando? ¿Un beso de despedida? Mi fuerte se encuentra al sur Más allá del bosque neblinoso Recupéralo Ah, ya veo Desea saber cuál es la recompensa No temas El gran Kenneth Haith Es conocido por su gran generosidad Las celebraciones serán factuosas Cuando el fuerte se ha recuperado No digo nada No digo nada A ver ¿Cómo explico esto? Él es seguidor de la verdadera orden ¿Vale? La verdadera orden ¿Qué significa esto? La orden dorada Sabéis más o menos ya lo que es Pone sus reglas Por las que se rige Todas las tierras intermedias ¿Vale? Muy bien Hasta todo bien Pero esa orden dorada Está dejando de lado Y ya a día de hoy Incluso persiguiendo Y masacrando A los seres primigenios Como son los semi-humanos Que ahora veréis quiénes son O todos aquellos que estaban Ligados al crisol ¿Ok? El árbol primigenio Aquella Que en un primer momento Eran incluso venerados En un primer momento Aceptados Queridos como iguales Pero Cuando fue pasando el tiempo La orden dorada Digamos que Llegó a un punto En el que dijo Buah Esta gente es inferior a nosotros Nosotros hemos evolucionado Y estos no Estos están asalvajados Son animales Así que hay que quitarlos de en medio Básicamente ¿Ok? Kenneth Hay Está ligado a la orden A la verdadera orden Como él dice Es una orden En la que Digamos en la primigenia En la que todo ser Es aceptado Básicamente No hay nadie repudiado Pero aquí está viendo Que la orden dorada Sí que está repudiando A esos semi-humanos Por ejemplo O a los misbegoten Los está repudiando Los está utilizando Como siervos Y están abusando de ellos Próximo episodio Que iremos al castillo Morne Importante ese nombre La península del llanto Para ver la historia De cierto padre Y cierta hija Vais a ver lo que pasó Con estos misbegoten Con estos seres Que al final Fueron utilizados De tal forma Que se tuvieron que revelar Pero bueno Por ahora Kenneth lo que quiere es eso La instauración De la verdadera orden Y Tiene algo en contra de Godric Es que Godric Realmente está usando Bueno Su tiranía Para asolar Y abusar De toda la gente Del Necrolimbo Y eso no le gusta Y aparte Ha atacado su fuerte Deja que te dé un pequeño consejo Yo a ti tendría cuidado Con Godric Y su persecución De los sin luz Este depravado Está obsesionado Con sacrificar a los sin luz Como tú En aras de sus injertos Sinceramente Godric no es más Que un palurdo presumido Señor No me hagas reír En primer lugar Se ocultó entre las mujeres Para huir de la capital Y se escondió de Radan En el castillo Después insultó Malenia Perdió frente a ella En la batalla Y acabó besándole los pies En vez de morir Como un hombre Es que esa denaza No tiene vergüenza Y pensar que comparte La sangre de Godfrey El último del linaje dorado Aunque ¿Quién lo diría al verlo? Ahora que lo pienso Casi siento pena por él Importante Mirad una cosa Godfrey Era Perdón Godric Era un hijo Digamos Lejano Pariente Pariente muy lejano De Marika y Godfrey ¿Vale? O sea tenía sangre real Aunque como ya veréis La lectora de D2 Nos dirá muy diluida Como que Era tan lejano Que bueno Un primo lejano de esos Que tiene sangre Pero ya muy muy Entonces ¿Qué pasa? Que de repente Marika rompe el anillo de Elden Se fragmentan las runas Y una de esas runas del anillo Le cae a él A Godric De repente se ve con un poder Que antes no tenía Importante Pero en ese momento Surge la gran devastación La gran guerra Gran guerra La capital del reino En Eindel Entre los diferentes hijos De Marika Por el poder Por tener más poder Por postularse con el trono Cada uno con sus Digamos sus pretensiones En esa gran guerra Que hay Está Malenia Está Radan Fijaos Y Godric de repente Está ahí entre medias Y huye Huye de la ciudad La ciudad está en guerra Él huye Se oculta entre las mujeres Y huye ¿Qué pasa aquí? Cuando huye Nuestro amigo Godric Se oculta en este castillo Huyendo de Radan Suponemos que Radan se le puso enfrente Y dijo ¿Tú qué quieres? Y Godric dijo Nada, nada, nada Huyó Y se escondió aquí En este castillo Y aquí fue donde Él comenzó Con esa gran runa de poder Comenzó a Digamos A iniciar el rito Del injerto Y esto le viene De Godefroy Que digamos Podría ser su padre O su abuelo No está claro No se deja claro Pero Godefroy Sí que sería Padre o abuelo De Godric Ese rito del injertado En el que poniéndose Injertos De miembros De diferentes personas Muy poderosas Caballeros muy poderosos Él se iba haciendo También muy poderoso Entonces digamos Que él comienza a eso A meterse los injertos Cada vez es más poderoso ¿Y qué pasa? Que empieza a hacerse Con un ejército Que estáis viendo De todo lo que no quiere El resto del mundo Y a maltratarlos Para hacerse con sus injertos Y demás Ok Puede que en cierto momento Él se viese Lo suficientemente poderoso Como para enfrentarse A Malenia Pero Malenia Lo reventó Lo destrozó Y justo cuando Le iba a dar el golpe mortal Nuestro amigo Godric Se arrodilla Le pide clemencia Y Malenia Como es buena gente Después de todo Lo perdona Godric Se vuelve a su castillito De nuevo Y empieza de nuevo A intentar ganar poder De alguna forma Con más injertos Más injertos Más injertos Abusando de su gente Hasta ahí todo bien ¿Qué ocurre? Que a Godric Pasa de ser Godric el dorado Porque pertenecía Quieras que no A la familia real A la orden dorada A convertirse en Godric El injertado Básicamente es eso ¿Ok? A partir de ahí ¿Qué ocurre? Que Kenneth Está viendo que Godric está abusando De la gente Y él no puede permitirlo Él quiere hacer algo Contra ello Entonces Vamos ahora Al siguiente punto Que es su fuerte Para que entendáis Un poco más De su historia ¿Por qué pasa todo esto? El... Aquí está Bueno, primero vamos a ir Espérate Primero vamos a ir aquí Y os voy contando ¿Por qué pasa toda esta historia Con Godric y demás? Porque Godric al principio Antes de ganar la runa Seguramente sería Y lo vais a ver Un personajillo Sin fuerza ninguna Sin poder ninguno Y sus hermanos Entre comillas Hermanos Ya sabéis por qué digo esto Se burlarían de él Seguramente Toda la familia real Se burlaría de él Eso es lo que mucha gente Piensa De que al final Godric no es tan malo Hay que entenderlo Porque al final Está actuando Porque tiene un síndrome De inferioridad ¿O no? Esa inferioridad Que le causa el querer Aparentar ser más De lo que realmente es Al final Esa es su historia El ser un personaje Que quiere aparentar Más de lo que es Y querer tener más poder De lo que realmente Ahí se escucha un lobito Pero vamos a dejarlo por ahora El lobito Vamos al este Que está aquí Y esto lo quitamos Y eso es Esa es la historia De Godric Al fin y al cabo Claro se ha visto Con una runa de poder Que él no Él no esperaba Entonces se ha visto Con cierto poder Y ahora la capacidad De enfrentarse A sus hermanos Aunque pierdan combate Y como veis Está Ahora viene Y está atacando El fuerte High Estos son los semi-humanos ¿Vale? Formas de vida primigenia Para nosotros ¿Vale? Nosotros en la vida real Podrían ser los Neandertales ¿Vale? Una raza Con cierta inteligencia Pero más enfocada A ser más bestias Más bárbaros Entonces Digamos que al principio Pues Se les permitía Vivir tranquilos Y en paz Y en armonía Hasta que la orden dorada Dijo Pero es que estos seres Son una involución A nosotros O sea que No pueden Que nos vamos a A ensuciar nosotros Juntándonos con estos Nos encerramos Nos utilizamos como sirvientes Los perseguimos Los matamos Abusamos de ellos Ya está Este es el fuerte High ¿Vale? El fuerte High Esconde Un objeto muy poderoso Muy interesante Para Godric Y es parte del medallón De Dectus Que es Totalmente necesario Para activar el elevador Que nos da acceso A Altus La península Que alberga Leindel La capital Es decir Godric Ahora quiere hacerse Con el medallón Para poder acceder De nuevo a Leindel Porque ha visto Todo lo que ha pasado Ahora en este momento Radan está Ya lo vais a ver Destrozado totalmente Malenia Presa de la podredumbre Escarlata Está súper mal Está muy muy Aunque nosotros La combatamos Y digamos que poderosa es Realmente está en la ruina Malenia también Entonces Ahora Godric Está pensando ¿Y si vuelvo a Leindel? Y me hago con el control De Leindel Ahora que todos mis hermanos Están en su peor momento Pero necesito El medallón de Dectus Por lo que hay que atacar Este fuerte Aquí mirad lo que pasa Ahora que ha caído Su madre Los semi-humanos Están enfurecidos ¿Dónde está señor Kenneth? El caballero Asolado por la sangre Y creo que ya Vale Su madre ¿Qué pasa con su madre? ¿Quién es su madre? La madre y reina De los semi-humanos Capturada Por los soldados De Godric también ¿Por qué fue capturada? Entiendo que para Pues lo que están haciendo siempre Ponerla bajo su servicio Pero Es una reina Al fin y al cabo Los semi-humanos Están siendo perseguidos Como digo Y al ser una reina Luego tendría cierto poder Y les interesaría ¿Veis? Soldados de Godric Aquí los tenéis Entonces ¿Qué pasa? Quiero mataros Quiero mataros Qué defensivos son estos Chicos Que al matar a su reina A su reina y madre Los semi-humanos Que supuestamente Son pacíficos Los semi-humanos No son Gente guerrera Ni gente que quiera matar A todo el mundo No Ellos quieren Vivir tranquilos también Pues obviamente Al capturarle a su madre Y reina Se han vuelto En plan Voy a reventar A todo lo que hay Aquí alrededor A todos los humanos Que hay alrededor Por eso nos atacan A nosotros también Porque para ellos Somos Otro ser humano De los que ha capturado Seguramente a su reina Casco soldado de Godric Conseguimos esto Perfecto Antes de enfrentarme Porque aquí dentro Hay mucho enemigo Y puede que nos destrocen Ahora mismo tenemos poca vida Y este set Que no es que sea muy bueno Así que podemos hacer así Para todo aquel que quiera seguir Por cierto Mi guía y demás Tranquilos ¿Veis? Ahí está la gracia dorada Y cuando vengamos aquí Que tendremos que volver A hablar con cierto lobo Me servirá esta gracia Ahí está Para que sepáis Que Aneth está aquí En este punto ¿Vale? Y el Ahí está Y el palacio está aquí Su fuerte Perdón Su fuerte Ahí está Muy bien Ya con esto No me voy a sentar Simplemente es para activar Y ya está Siento que este capítulo de lore Se va a ir a una hora y pico ¿A que sí? Entonces Aquí tenemos Los señores calabaza estos También veremos historia Cuando nos enfrentemos a uno Bien Bueno Sangradito ahí Nos vamos a enfrentar a uno En el próximo episodio Así que veremos historia Tiene forja El centuario Podemos mejorar el hacha ¿Eh? Y aquí vemos Bueno Lo primero es lo primero Disculpadme un momento Que tengo que hacer algo Antes de De enseñaros Lo que hay que enseñaros Mucho cuidado aquí Que tenemos Enemigos tirándonos Como veis Cócteles molotov Más arañitas Que son ya sabéis Las arañitas Arañitas Guiño guiño Voy a matarlos a todos Primero Porque si no No me van a dejar Explicar la historia Estáis viendo Aquí Godric envió Pues todo lo que tenía Básicamente Servidores de estos Para hacerse con el castillo Y a descentarlo Y soldados Nada Listo Y aquí tenemos Un caballero de Godric Diferente ¿Por qué diferente? Porque este utiliza La sangre ¿Veis? ¿Y por qué utiliza La sangre? Aquí llega la depravación Incluso de Godric Hasta aquí llega La depravación de Godric Ahora veréis Ahí está Ahora vais a ver Un caballero Que utiliza la sangre Significa que está Dado a ella Dado a la madre Sin forma Ahí veis A la madre sin forma Atentos que esto es importantísimo ¿Dónde está la...? Ahí está Laceración Habilidad de juramento De sangre practicada Por aquellos que han compartido El poder del señor De la sangre Moj ¿Vale? Cubre la hoja con tu propia sangre Muy bien Perfecto Es decir Este soldado de aquí Está bajo las órdenes De Moj Pero Moj Ya sabéis que a su vez Está bajo las órdenes De la madre De la diosa Madre sin forma Que quiere Sus intereses Son muy diferentes Muy distintos A los de la gran voluntad De que parte La orden dorada ¿Qué quiere decir esto? Que Godric Ha llegado a un punto En el que utiliza Incluso a soldados Que están bajo el amparo De la diosa Madre sin forma Para su propio beneficio Le da igual Que Eh Este en contra Se supone que está en contra De la propia orden dorada A él ya se la sopla La orden dorada De donde él proviene De lo que es su sangre Él lo que quiere es poder Lo que quiere es conseguir Sus propios beneficios Le da igual A qué bando unirse O a qué bando utilizar Para su propio beneficio Fijaos hasta donde llega Godric Cuidado aquí Cuidadito que hay muchas O sea Hasta ahí La depravación de Godric Llega hasta ahí Su interés propio Llega hasta ahí Fijaos Curioso Aquí Ya puedo enseñaros Aquí tenéis A la Reina Y madre De los semi-humanos Aquí está ¿Veis? La han capturado Y la han reventado La han destrozado Por ende los semi-humanos Han dicho Me cago en tal ¿En serio? Os destrozo la vida Y están atacando al fuerte Curioso Es lo mismo Básicamente Este fuerte Era de Kenneth Hyde Lo atacan Los soldados De Godric Lo expulsan A Kenneth Los soldados Capturan A la madre De los semi-humanos Y entonces Los semi-humanos Atacan el fuerte Que es como está Ahora mismo Estaba siendo atacado Esto sobre todo También se ve en el castillo Morne Y bueno ¿Qué querían los soldados De Godric? Lo que querían Los soldados de Godric Era esto Que vais a ver ahora Ahí está Medallón De Dectus Su descripción Por ahora No nos dice demasiado Porque básicamente Le falta la otra mitad Pero bueno Representa el árbol aureo A mitad de ahí Blandillo Se activará el gran elevador De Dectus Que conecta la meseta De Altus Con Liurnia Básicamente O sea Que aquí Tenemos un objeto Clave Para que Godric Pudiese acceder A Altus De nuevo Y como no Llegar a Leindel Ciudad de la que Huyo Porque es un cobarde Vamos ahora entonces A hablar con Kenneth Hayes Y que nos cuente El resto de historia De lo que está pasando Y sus intenciones Así que Bueno Ya estamos Por aquí señor Kenneth Hemos Limpiado Tu fuerte Te he estado esperando Ansiosamente Conseguiste recuperar mi fuerte Oh excelentes noticias Simplemente maravillosas Y el caballero está muerto Buen trabajo Buen trabajo sin dudas Sabía que debería confiar en ti Aquí está tu recompensa Vamos Es toda tuya Daga de acero aureo Vale Muy bien Será mejor que me dirija al fuerte Tengo mucho que hacer Primero tendré que restablecer La comunicación con los semi-humanos ¿Por qué me miras así? ¿No me crees? Bien Bajo el árbol aureo Es posible este mezclase Con los semi-humanos Entremezclarse con los semi-humanos Bajo el gobierno de la verdadera orden Ni siquiera el vulgo se quedará atrás Por eso yo Mi mismo Kenneth Hyde Sucesor del legítimo gobernante Necrolimbo He jurado protegerlo Ya lo verás Ya lo verás Como veis Kenneth Es buena gente Al fin y al cabo Hay algo que quería preguntarte ¿Te gustaría ponerte a mi servicio? Veo que tienes un futuro brillante Valiente guerrero Trabaja para mí Y aprende cómo funciona El verdadero orden del árbol aureo Y quién sabe Quizá en el futuro El don del oro Regresa a tus ojos de sin luz ¿Qué dices? Es un buen trato ¿Verdad? Venga Muy bien Sabía que había algo en ti Te esperaré en mi fuerte Creo que le habríamos celebrado allí La ceremonia En la que te nombraré caballero Como veis Kenneth Está bajo el amparo del árbol aureo Realmente Él no rechaza La orden La orden dorada Pero no como está Impuesta ahora mismo Para solamente unos pocos Sino que él Abraza la orden En la que todo ser Todo Sea da igual que sea más evolucionado O menos Los acoja Se acoja a esa orden Claro que sí Vale Entonces va a establecer comunicación Con los semi-humanos Esto quiere decir Que va a intentar mediar Para que los semi-humanos De nuevo Hagan las paces Con el hombre Digamos normal Con el hombre de a pie El problema Es que ya digo La madre y reina De los semi-humanos Ha sido secuestrada Y la han asesinado Los semi-humanos Son seres más básicos Más simples Por lo que no atienden A razones tan fácilmente No dialogan tanto Se guían más Por sus instintos primarios Así que Aquí tenemos Como están llorándole a la madre Como veis Los pobrecitos Y como van a atacarnos Porque Piensan igualmente Que nosotros Hemos matado a su madre Una pena Pero es que las cosas Son como son Han tomado el fuerte Y ¿Qué es lo que pasa Entonces con Kenneth? Ahora lo veréis Lo siento chicos Es que si no os mato Me matáis vosotros a mí ¿No qué tengo que hacer? Ahí está Muerto Y muerto Hasta luego chicos Lo siento De verdad Piedra luminosa Ahí está Piedra luminosa Muy bien Bonito todo Listo Ahí está Y ahora podemos hablar Con Kenneth De nuevo Por aquí creo que ya digo No me dejó nada importante Como hay que volver varias veces No hay problema Ay Kenneth Qué pena Ah Eres ¿Veis como está triste ahora? Está triste Carecer de gobernante Es un destino aciago Para un territorio Ha de encontrarse alguien Y con premura Y no vale ese horrendo Godric Más bien Un auténtico Y fiel señor De linaje adecuado Que pueda acoger Las riendas de Necrolimbo Lamento haberte dado esperanzas No obstante Tal y como están las cosas Carezco de la autoridad Para decidir Sobre tu rango de caballería El gran Kenneth Hyde Te transmite Sus más sinceras disculpas No obstante Ahora tengo prisa Por comenzar mi búsqueda Para que un auténtico Y fiel señor De linaje adecuado Pueda acoger Las riendas de Necrolimbo Y ya está Esto quiere decir Que Kenneth Al no haber podido Establecer contacto O comunicación Con los semi-humanos No haber llegado a un acuerdo Porque están asalbajados totalmente Siente que ha fracasado Y que se necesita Cuanto antes Un gobernante Digno Para unificar Todas las razas De Necrolimbo Y quiere buscarlo Por lo que él dice Yo no soy un gran señor En realidad He fracasado No soy quien Para darte un rango De caballero Tristemente ¿Quién será Ese fiel Sucesor Y nuevo regente De Necrolimbo? Creo que ya La habéis conocido Pero no voy a adelantarme La habéis conocido Y os va a encantar Pero ya digo No voy a adelantarme Llegamos entonces aquí Llegamos a Godric ¿Ok? Y vamos a A matarlo Básicamente Y ya termina Contra su historia Ya les voy a subir uno Eh... Poquito más Poquito más Subir de nivel Voy a subir un poquito En vigor Vigor Lo voy a poner a 25 Cuanto antes Y ahora vamos directamente A por este señor Vamos a invocar A Nefeli Lux ¿Por qué? Porque quiero que veáis Como combate Porque realmente Como he comentado Eh... Aquí va a haber Mucha disparidad De teorías Si de verdad Es hija De Joralux Si es hija O... Pertenece al clan De la tormenta Y quiero invocarla Para que veáis Como combate Para que veáis Que tiene Esas habilidades De la tormenta Que puede utilizarlas Entonces Yo creo Viendo Que algunos De los caballeros Que pertenecen a Godric De los exiliados También utilizan Artes de la tormenta Puede que esas artes Fueran transmitidas Cuando invadieron El fuerte Y demás Que los pocos Que quedaban De la tormenta Fueron obligados Fuesen obligados A enseñar Sus artes De la tormenta Al resto de caballeros Que Nefeli Lux También las aprendiese De los hombres De Godfrey No se sabe Vamos a ver Como combate Como veis Lleva dos hachas Provenientes De la tierra De los baldíos Y tal Ahí está Vamos al lío Veamos la historia De nuestro amigo Godric Aquí es donde Está Y la relación Con los dragones Ahora os comentaré Su relación Con los dragones Porque también Les tiene envidia Eres un legítimo heredero Si Ahí lo tenéis Los injertos Que se ha ido haciendo Hacha parecida A la de Godfrey ¿Veis? Quiere ser alguien Que no es en realidad Le tiene envidia A todo el mundo Básicamente Godric El injertado El hacha Se parece a la de Godfrey Porque era su imagen Su fiel ¿Cómo así decirlo? El espejo En el que En el que Fijarse Por todo lo que había conseguido Godfrey era un gran señor Respetado Una auténtica bestia En la batalla Sin embargo Nuestro amigo Godric Era todo lo contrario Era un don nadie Que no tenía poder ninguno Y que no era nada respetado Todo lo contrario Era odiado Y temido Pero temido a las malas Temido por el tema De los injertos Nefeli Venga Lucha Si me gusta Fijaos en como lucha Nefeli Ahí te va a doler Eso Nefeli El porque la he invocado Obviamente Para que veáis como combate Ahí está Perfecto Métele Nefeli Métele 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 Ahí está Ahí está Maravilloso Para mí este es el jefe Más fácil del juego Diría yo Casi Y ahora Se parte O se rompe directamente El brazo Qué guava esta escena ¿Qué le pasa con los dragones? Ahora os lo cuento Cuando acabemos con él Es muy interesante Lo que ocurre con los dragones Los dragones son Enemigos superpoderosos Mitificados Y encima Todos son uno No discriminan Por la sangre que tengas Por tu rango Que cada uno De mis antepasados Veanle lo que me he convertido Que no era un don nadie Que de verdad Soy un alguien poderoso Que tengo una sensación De ser Vamos Un don nadie De verdad Y quiero Quiero parecerme A aquel que se compra Un iPhone Para aparentar Básicamente Sin tener dinero Pues eso es lo que quiero ser Aparentar Sin tener Ese es el resumen Con los dragones Lo que ocurre Es que los dragones No discriminan A ninguno de sus miembros Hayan nacido De una forma o de otra Tengan más capacidad De Tenga más poder o menos Más capacidad ofensiva o menos Da igual Los dragones Todos son una familia Todos Da igual De donde hayan nacido Como hayan nacido Y todo eso Les da igual Por eso Godric Les tiene envidia Porque a él Si que lo Lo repudiaron Se metieron con él Por no tener poder Por tener la sangre real Ya tan diluida No pasa nada Si muere Neferi en esto Porque es Básicamente Ahí va Es una invocación Que no afecta Para nada Su historia Tú ven para acá Ahí va Venga va Cuidadito Uno Dos Está muerta Bueno Mejor casi Porque ahora sí Me hace focus a mí El señorito Como salte ensangrado Está muerto ya Y por eso lo tiene ahí Al dragón Como Oh Dios mío Qué envidia te tengo Ojalá Mi familia fuese igual Que vuestra familia De dragones Ojalá Hap 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 Venga Perfecto Vámonos Hasta luego Hasta luego Ahí está Eso es lo que él Lo que él ansía Lo que él ansía De verdad Nos ha dado una runa Pero es una runa Que todavía no está bendecida Hay que bendecirla Por los dedos Eso lo veremos En el próximo episodio Y ya os contaré Toda la historia De esa noche De los cuchillos negros Y lo que ocurrió Antes de la gran devastación Que es importante saberlo Pero bueno Ahora aquí ya tenemos Ahí está A nuestro colega Que lo tenemos justo aquí Entonces en resumen Godric fue Ese niño Por así decirlo Maltratado eh Esta es la verdadera opinión Que tenían los seguidores De Godric Le temían Por lo que hacía Pero fijaos Ese es un gran señor Esta es la opinión Que tienes que tener De un señor No era buen señor ¿Verdad que no? Pues ya está Godric entonces es eso Ese muchachito Que nació En una familia real Que realmente Se rían de él Porque no tenía poder ninguno Pero de repente Se vio con una gran runa Cuando Marika rompió El anillo de Elden Entonces ya se vio Con el suficiente poder Pero en ese momento Tuvo que huir La gran devastación Tuvo que ir Radan seguramente Se le plantó delante Y le dijo ¿Tú qué quieres? Y Godric dijo No, 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 no Yo me voy de aquí Y se largó ¿Vale? Vestido como una mujer Incluso de hecho Aquí hay un objeto Que no lo he cogido Debería cogerlo Debería cogerlo Antes de nada Pero bueno Ahora lo cogeré Ya con eso acabamos el vídeo Llegaba aquí Un castillo que estaba Sin un señor Pues se hizo con él Básicamente Y con cierto poder Así que se enfrentó A Malenia Le dijo Oye Malenia ¿Tú qué pasa contigo? Yo quiero poder Malenia lo derrotó Se arrodilló Le pidió clemencia Malenia lo dejó Lo olvidó Esto es el 25 Como he dicho Y entonces volvió al castillo Y aquí empezó Con el rito del injertado Y toda la historia Empezó a hacerse Con un ejército De lo que ya estáis viendo De gente que lo temía En realidad Y con la intención De volver de nuevo Ahora a Leindel Ahora ya que Malenia Estaba destrozada Radam también La capital Estaba hecha Unos zorros O sea Leindel Ahora mismo Está en decadencia total Ahora es cuando Veía la oportunidad De volver Y para eso necesitaba El medallón de Lectus Obviamente Y por eso Ataca al fuerte Heig Y bueno Vamos a acabar Con esto primero Y ahora ya os enseño Lo último Ultimísimo Esta sabandija Era Godric Siempre me menospreciaba Gracias a ti Recibido su merecido También te digo Que lo que se siembra Se cosecha Tenía un corazón Horrible Como su semblante Y ha acabado De la manera Más horrible Ahora podemos Comprarle cositas Se ha vuelto Nuestro mercader Y una cosa Interesante Que mucha gente Pregunta ¿Por qué Godric Ahora tiene este aspecto? Como veis Un aspecto Que parece un boñigo Realmente Y no tan grande Como Pues porque ha perdido La runa Ha perdido Su gran runa Que es la que le da poder Lo veremos también Con Morgoth Ya veréis La runa Te da mucho poder Y quieras que no Te cambia físicamente Ahí lo tenemos Por ahora No tiene nada importante De historia que contarnos El de este Un hombre débil Que ansiaba adquirir poder Mediante la grotesca práctica De realización de injertos Algún día volveremos Un hombre débil Básicamente es la historia O sea Godric Sí Pertenecía al linaje real Sí Era hijo de Marikan y Radagon Era Descendiente lejano Sí tenía esa sangre Pero digo Es como tu primo segundo Tiene tu sangre también Pero tiene algo que ver Con tus padres Pues bueno Meh Meh Cosa así Eh Pero en aquel entonces Seguía siendo el dorado Porque pertenecía Quieras que no La familia real Eh ¿Dónde? 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 Creo que ¿Qué ocurrió? Como sus hermanos Lo trataban como lo trataban Siempre lo trataron Como la última basurilla Pues ahora era su momento De vengarse Ahora era el momento De vengarse Y ¿Qué ocurrió? Que cuando se vio con esa runa Que no esperaba Ya se vio con cierto poder Tuvo que urde la ciudad Pero ahora de repente Empieza a ganar Empieza a ganar Empieza a ganar poder Llegamos aquí Que era el sitio Que antes me he saltado Por el tema del troll este Y venimos aquí Este es un objeto Que es una tontería muy grande Pero que te da Un poquito más de Ahí está Aquí como veis Parece una sala de mapas Donde supongo que Godric En su día Estaba investigando Y forjando ¿No? El tema de su estrategia Para acabar con Con sus hermanos Y atacar Leindel Y toda la historia Y conseguimos el velo El velo Ahí está Es un objeto Que nos dice lo siguiente Aquí está Cuando Godric Fue expulsado De Leindel Capital del reino Este fue uno De los muchos tesoros Que se llevó consigo También recibe el nombre De Malicia de Marica Lo que da Es que te transforma En un elemento Del escenario Yo no entiendo Que esto fue Que al final Ya digo Como Radan Dijo ¿Tú qué quieres aquí? Y se largó De Fue expulsado Digamos A las malas De De Leindel Pues Godric Aparte de llevarse tesoros Se llevó esto Y fue con lo que puede Que se ocultase Transformándose En una mujer Una doncella Y ahora quiero Me gustaría irme De aquí Para comentaros Lo último Que es la historia De Ghost Talk La que iba a ser Que al final no fue Casa de magia Todo esto Ahora mismo No nos dice nada Igual que esto de aquí Tampoco nos dice nada Ese cuadro Que es una misión Madre mía Que leche me ha dado Veremos también A A A Godwing Que está aquí Justo Justo lo tenemos Aquí al lado Mirad Ahí está Os voy a contar Lo último El último La última Cosita Que no es nada importante Pero hubiese sido Muy importante Nuestro amigo Ghost Talk Como os he comentado Iba a ser Estaba destinado a ser El hijo de Godric En un primer En una primera Un primer momento Del juego En una fase beta Del juego La idea de Ghost Talk Es que cuando llegásemos aquí Derrotásemos a Godric Le diésemos La corona de Godric A Ghost Talk Y entonces Ghost Talk Se convertiría En el señor Del castillo En el señor De velo tormentoso Efectivamente Pero al final Eso se descartó Ya digo Y se ha convertido En una especie De sirviente Guión Saqueador Por así decirlo Y ya está Pero bueno Me gusta mucho el personaje Porque es que Te resume muy bien Lo que era Godric Un señor Asqueroso Básicamente Con envidia De los dragones Por su sangre Y porque Aceptasen a todos por igual Envidia de su familia Envidia de su padre Si Godric Te mata En su segunda fase Te dice Mira Lord Godfrey A que estás orgulloso De mí Esto quiere decir Que al final Siempre tenía a Godfrey Como un ídolo Al que seguir Al que querer ser Como él Por eso su hacha Es muy parecida A la de Godric Es muy parecida A la de Godfrey En fin El que quería ser Y nunca pudo ser El que quería aparentar Algo que no eran realmente Godric El resumen Y con esto Llegamos al episodio Al final del episodio De hoy Próximo episodio Iremos a la torre Como no Hay que ir a la torre Esta torre de aquí Para Para activar la runa Os explico Lo que son las runas Os explico La noche de los cuchillos negros Y vamos a visitar También a nuestro amigo Godwin Para que veáis Lo que es una manifestación De Godwin Y lo que es La muerte inscrita La necroplaga También es importante Así como la historia de Roger Y luego también Seguramente iremos Si Iremos A la península del llanto Castillo de Morne Para que Nos enteramos Nos vamos a enterar Un poquito mejor De lo que son Los misbegoten Esos seres ¿Cómo se llaman los misbegoten tío? Que no me acuerdo ahora mismo Eh Los Es que no me acuerdo Le puse un nombre Que no sé cuál Pero bueno Vosotros sabéis Como son los misbegoten Aquellos seres De una época primigenia Y que han sido maltratados A tal punto Que se han revelado Casi nada Así que ya está chicos Nuestro amigo Godric Derrotado Castillo Velotormentoso Liberado de nuevo Necesitamos Un señor de Necrolimbo Como dice Kenneth Y la vamos a encontrar La vamos a encontrar Porque creo que ya la hemos encontrado Pero todavía no lo sabe Así que nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima Adiós Que nos vemos en próximos vídeos Gracias.